...competente. Muchísima suerte, a todos que apostaron para ganar en la tarde de hoy. Récord ofrece más de 1.500 puntos de venta para el favor de facturas de servicios públicos y privados. Acércate al punto de venta más cerca a ti. En la primera balota tenemos el número 8. En la segunda balota el número 3. Tercera balota el número 1. En la cuarta balota el número 0. 8-3-1-0. 83-10. Es el número ganador de la tarde de hoy. Felicitaciones a todas las personas que tuvieron suerte con este número. Si usted no fue una de ellas, no se preocupe. Esta noche tiene una nueva oportunidad de ganar. Saludamos a las personas que siempre están siguiendo el sorteo El Sinuano. En el municipio de Planeta Rica, Departamento de Córdoba. Juegue El Sinuano. Si mucha plata quiere ganar, feliz tarde.